El día de hoy vamos a buscar las pupusas más baratas de San Salvador, de la capital. Bueno, del centro histórico de San Salvador. Se dice que estas pupusas salen 25 centavos, cuatro pupusas por el dólar. Vamos a pedir para probarlas. Estamos justo en la esquina. Para que lo ubiquen, aquí al fondo está la iglesia. Y aquí está luego, luego. Es el primer puestecito verde que lo pueden encontrar aquí en la esquina. Así que vamos a darle y hay que probarlas. A ver qué tan buenas son, a ver si son chiquitas. O, ¿cuántas nos parecen como mexicanos? Son las pupusas más baratas de San Salvador. Es un platillo muy, muy tradicional, pero barato. Como los famosos tacos de perro que allá salen también a Cobra. De hecho, lo que debo de reconocer, que nos atendieron súper rápido. Porque miren, ya nos dieron las pupusas, las pedimos y al instante nos las dieron. Disculpe, le tengo una pregunta. ¿Cuántos años lleva vendiendo aquí pupusas? Aquí llevamos 30 años ya. Wow, son bastantes años. Ya tenemos la experiencia ya para... Entonces, se puede decir que es un lugar ya muy, muy recomendado y ya de bastantes años de experiencia. Exactamente, así es. Así que si gustan venir aquí, pueden venir a probarlas. Ya que es un lugar, se puede decir ya emblemático, ya llegar 30 años ya es mucho. Nos esperamos con las puertas abiertas. Ajá, exacto. Bienvenidos, Serap. Muchísimas gracias. Y pues hay que darle a estas pupusas, ya que salen 4 pupusas por un dólar. Ah, 25 centavos cada pupusa. Creo que ahorita ya no es tan normal conseguir pupusas a 25 centavos. Pero ni allá donde nosotros, que según es el campo, tiene que ser más barato. Ah, ok. Allá solo le dan 3 pupusas por un dólar. Ah, 3 pupusas por un dólar. Entonces, está un poquito en su precio. Nomás que de todo modo, hagan de cuenta que un Cora equivale a 5 pesos mexicanos. Ahí se imaginarán el precio de lo que es esta pupusa. Nos vamos a pasar a sentar. Y miren, les voy a mostrar la pupusa. Más o menos, vean el tamaño de mi mano y ahí se la dan cuenta. Están casi del tamaño de la palma de la mano. Lo recomendable para comer. Así que, ¿son de frijol con queso o de puro frijol nano? ¿Tú que la probaste? Son de frijol con queso. Ya la probé ya. Ah, órale. Entonces, hay que darle. Estas están buenas como para hacer una competencia. Ah, es cierto. ¿Por qué? ¿Por baratas o porque se pueden comprar muchas o por buenas? Ah, porque están pequeñas. Ajá. Y se oyen más cantidad grande, un ejemplo. Así como es, me como unas 30 pupusas. Entonces, en el título del video podemos poner, nos comimos 100 pupusas. Y pues son pupusas chiquitas y no hay problema. Son más pequeñas. Ah, bueno. Entonces, hay que darle a probarlas porque la neta se miran ricas, se miran deliciosas. Y pues como pueden escuchar, a Cora, a Cora, a Cora. Lo vamos a preparar. A ver, ¿qué tal? Ah, cierto. Porque aquí le aprovechan lo que es el curtido y la salsa roja. O sea, muchas personas de El Salvador así las preparan, pues, normalmente. ¿Por qué? Porque les gusta el sabor. O sea, es lo tradicional. A mí en lo general, como ya se los he dicho, no me quemen, no me funen. Pero, normalmente yo casi no les he hecho nada. Sino que me las como así. Solamente le he hecho lo que es la salsa de jitomate. Hay que probarlas tanto paja y ni las hemos probado. A ver. ¿Está buena o no está buena? Está buena. Sinceramente, pues son de frijoles. Son de frijoles. Ajá. Son de frijoles. Y por eso, obviamente, no van a hacer daño, nano. Y luego, eso sí les tengo que decir. El lugar es un puesto callejero y está higiénico. ¿Por qué? Porque ya tiene bastantes años. Incluso está atascado, está lleno del lugar. Muchas personas pasan rápido porque también una ventaja es lo que tienen esas pupusas que ya las tienen preparadas. Y nomás pides cuántas te vas a comer y de volada te lo dan. Es lo chido de aquí. Que de volada te dan el servicio. Y muchas personas buscan eso. Rapidez, servicio y que sea bueno y barato. Claro, claro. Ajá. Yo siento que eso lo buscamos en todos los países. Ya sea en El Salvador, en México y en cualquier otro país donde nos estén viendo. Que estén bueno, bonito y barato. Las tres veces. Para venir aquí a San Salvador y ahorrarte unos cuantos pesitos en la comida. Pues te puedes venir a comer pupusas de acora. Claro. La verdad, valen la pena. O sea, son de frijoles. Y es un platillo normal. De hambre, no se mueren aquí en El Salvador, la neta. O sea, se les hace muy caro venir. O sea, llegan a venir y se quedan sin hielo. De hambre, no van a morir. ¿Por qué? Porque un Cora, cualquier persona lo trae. O sea, incluso puedes pedir un Cora por una pupusa. Y yo siento que una persona sí te lo puede otorgar, ¿no? El Cora. Un mexicano probando las pupusas más baratas de El Salvador. Oye, lo que me interesa mucho es esa bulla. Hasta la esquina puedo estar yo. Y se escucha. Desde ya me doy cuenta que hay pupusa. De Acora. Sí, de Acora. Eso que ni qué. Las pupusas de Acora. Eso nos queda claro. Y pues bueno, ahora sí nos acabamos lo que son las pupusas. Que la verdad son muy ricas. Y pues el servicio muy, muy rápido. Tienen años de experiencia como ya se los comentaron al inicio. Y 100% recomendado. Ahorita vamos a caminar un poquito para que se nos baje. Sigan viendo el video. Es más, miren. Ubiquen. Aquí está el palacio. Allá está el centro histórico. Y acá está la calle principal de El Salvador. Este se encuentra detrás de lo que es el palacio. En esta calle, justo a dos cuadras. Por si gustan venir, se los recomiendo. Que está muy rico. Está bueno. Y es barato. Y pues bien, ahora sí ya terminamos de comer. Como ya se dieron cuenta. Son unas pupusas chiquitas, pero realmente buenas. 100% recomendado. Son de frijol con queso. Pero están muy ricas. Nos comentaban anteriormente que aquí, esta zona, era muy, muy peligrosa. Y dense cuenta de la gente que hay. O sea, de lo seguro que está ahora sí El Salvador. Muchas veces, la primera vez que venimos aquí, esto estaba invadido de lo que son negocios. O sea, no invadidos, sino que eran trabajadores y vendedores. Pero ya ahorita ya limpiaron para que la gente pueda caminar. Ya que viene mucho turismo, hay mucha gente vendedora. Y es lo bonito de aquí de El Salvador. Que puedes andar caminando tranquilamente y no te va a pasar nada. Absolutamente nada. Se los confirmo porque, pues, fíjense. Yo soy chico de edad y, pues, muchas veces pudieran asaltarme. Porque me meto a donde sea, me vale sin saber. Y realmente no pasa nada. Aquí, pues, en lo que es todo El Salvador. En muchas partes de ciudad es normal que va a haber rateros. Es normal que no se va a acabar, por ciento, la delincuencia. Pero aquí, en El Salvador, está muy, muy seguro. Muy, muy tranquilo. Y eso que es una de las zonas que decían que era peligrosa aquí. Que antes aquí hasta la navaja te sacaban. Sí, exacto. La navaja te sacaban y te asaltaban. Y eso es algo, wow, de asombrar. Que en muchas ciudades, pues, es común, es normal. Porque de bastante grandes que son, no hay control. No hay tanto policía. No hay tanta seguridad. Y aquí en El Salvador, gracias a Dios. Gracias al presidente que, pues, ha estado cambiando muchas cosas. Ha estado implementando cosas nuevas. Se han visto cambios muy, muy rápido. Y, pues, ustedes los pueden lograr apreciar aquí en los videos que hemos estado haciendo. Y a las horas que hemos estado saliendo y grabando. Hemos estado saliendo a horas muy, muy tarde. Y 100% seguro. Nunca nos ha pasado nada. Nunca es como que nos hayan asaltado. Nos hemos llevado muy, muy buena impresión. Y la neta es muy, muy bonito también El Salvador. Se los recomiendo. Yo, como mexicano, se los recomiendo. Y vengan. Si les pasa algo, comenten, que lo dudo. Y fúnenme. Ahí en comentarios, en redes sociales, donde sea. Pero se los digo porque yo sé que no les va a pasar nada. Y vean qué bonito también está la infraestructura del Palacio de Gobierno de El Salvador. Está muy bonito. Ahorita venimos a las espaldas. Como pudieron ver, empezamos el trayecto en donde vendían las pupusas. Y ahorita ya estamos a las espaldas del Palacio. Se encuentra este negocio justo a dos cuadras. Y lo encuentran rápido. Si gustan venir, pues vengan. Esperemos que les haya gustado el video. Dejen sus likes, suscríbanse, activen la campanita. Y síganos en todas las redes sociales. Como Instagram, Facebook y YouTube. Así que nos vemos. Suscríbete. Y hasta la próxima. Bye.